en medio del tercer pico de la pandemia, pues ante el disparo en la ocupación de Camasus y los más de 16 mil casos registrados y las 397 muertes confirmadas en las últimas horas, aseguran que las medidas esporádicas y tomadas por los gobiernos locales son insuficientes. Estamos viendo un patrón de transmisión mucho más rápido, no hicimos en los meses anteriores lo que se tenía que hacer para evitar que este nuevo pico nos cogiera, digamos, con un mejor nivel de preparación porque la estrategia PRAS de prueba, rastreo selectivo y aislamiento, pues básicamente fracasó. Desde la Federación Médica Colombiana reiteran el llamado para que las medidas se intensifiquen, pues pone sobre la mesa la posibilidad de que regrese el confinamiento total. Desde las agremiaciones médicas se ha solicitado de nuevo que se necesite una cuarentena total de 14 días para poder descongestionar los servicios hospitalarios. Porque en este momento la situación realmente es dramática y esto supone, obviamente, todos unos apoyos de políticas económicas y sociales para la informalidad que permitan que esto sea cumplible. Mientras el gobierno nacional sigue apostándole al Plan Nacional de Vacunación, el personal médico manifiesta que el ritmo de aplicación de biológicos es preocupante, pues al día no se estaría aplicando ni la mitad de la cifra requerida. Estamos aplicando menos dosis de las que ya tenemos en Colombia, es decir, Colombia tendría que estar aplicando para el logro de la inmunidad de rebaño 230 mil dosis al día. Estamos aplicando 110 mil, 112 mil, es decir, la mitad de las dosis requeridas. El panorama es poco alentador. El coronavirus ha cobrado la vida de más de 150 médicos quienes han estado al frente del cañón atendiendo la emergencia sanitaria.